Creo que es importante seguir los acontecimientos y no basarnos necesariamente en la retórica de la campaña electoral que se dio. Ahora estamos ya en un momento en que Trump ha tomado posesión y vamos a seguir, digamos, con mucho enfoque las diferentes acciones que se han tomado. Por ejemplo, muchos vaticinaban anuncios sobre el tema migratorio en el discurso de investidura, no lo hubo, y muchos vaticinaban también medidas ejecutivas referidas a lo que se dijo en la campaña electoral y esas medidas ejecutivas pues no se han tomado. De manera que lo que nosotros hemos dicho en El Salvador, tomando en cuenta que dos millones y medio de salvadoreños vive y trabaja en los Estados Unidos, es que debemos ver el asunto con calma, sin apresurarnos, y vamos a ir analizando cada una de las acciones y buscando esa buena relación que nos ha caracterizado como país con Estados Unidos, pero también con los demás 134 países con los que tenemos relaciones en el mundo.